Hola que más amigos de cómo configurar, en este corto vídeo les enseñaré cómo hacer una captura pantalla en su Samsung Galaxy Tren LTL 2 El procedimiento es muy fácil y muy sencillo, si les es útil no olviden suscribirse a mi canal, darle manito arriba y compartir el vídeo en sus redes sociales Normalmente todos los teléfonos Samsung tienen el mismo procedimiento, deben utilizar el botón de encendido que en este teléfono en este caso está aquí a la derecha Y el botón de home, simplemente dejan los dos hundidos a la vez y suenará un clic como en fotografía, el cual indica que se realizó la captura de pantalla Y además de eso arriba aparecerá guardado captura de pantalla, todas estas capturas de pantalla quedan en su galería Simplemente buscan la galería de imágenes y ahí estarán estas capturas de pantalla, vamos a ver dónde está la galería Se le pone el nuevo, no lo encuentro, por ahí tiene que estar, galería Y aquí tenemos efectivamente lo que tengo en la galería, que son estos screenshots Eso fue todo por este vídeo, muchas gracias por ver mis vídeos, no olviden suscribirse al canal